El Censo de Población y Vivienda 2020 permitirá conocer información sobre el déficit de viviendas en el país, además de datos adicionales para resolver el problema y generar programas y políticas públicas, señaló Pedro Fernández Martínez, vicepresidente nacional ejecutivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Admitió que hay mexicanos que viven en hacinamiento, viviendas ocupadas por más de dos familias o parejas habitando un espacio de pequeñas dimensiones. Sin embargo, los datos certeros se conocerán con la información que recabe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Censo 2020 recabará datos en 50 millones de inmuebles en todo el país, de los cuales 36 millones son casa habitación. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.